Bueno, el día jueves se va a hacer un corte sobre el bulevar Nauruapi para todo el armado que corresponde al AK-42, por lo tanto va a estar bloqueada la avenida por el lapso de una cuadra y recién el día sábado se va a llevar el corte a la totalidad, que va a ser la avenida Rayanes y todas las colectoras que desembocan sobre la misma y el bulevar Pascoto, que es por donde van a circular los maratonistas. A partir de las 6 de la mañana se va a producir el corte total desde Cerro Vallo hasta el bulevar Nauruapi y todo lo que es el bulevar Nauruapi en su totalidad. Así que no van a poder circular ningún tipo de vehículos y se le pide a la población que por favor no se estacionen vehículos en ambas márgenes de la avenida Rayanes porque eso va a posibilitar de que nosotros tengamos un mejor corte y además se van a hacer actividades de todo tipo sobre la avenida Rayanes mientras se desarrolla la carrera AK-42. Se están cruzando nota a los comerciantes de la localidad por el tema de carga y descarga de mercancías para los comercios y para no estacionamiento de vehículos. El corte va a ser a partir de las 6 de la mañana hasta la finalización de la carrera que aproximadamente es 18, 18.30 horas. Los balances son positivos, a pesar de la escasa cantidad de gente que tenemos en el área en forma operativa, estamos desenvolviéndonos bien. De hecho ayer en el corte que hubo que hacer en forma de la calle de Rayanes, de la avenida Rayanes por el tema del incendio, no hubo ningún inconveniente. Así que yo creo que se están haciendo medianamente bien las cosas o por lo menos se está respondiendo bien a todos estos inconvenientes.